Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en un juego Bien, boy En el juego de hoy va a estar la entidad Va a estar el Erwini Va a estar el Micah.exe Ok, vamos a ver empezar Lo voy a poner en normal porque no estamos enfermos Están listos, ni siquiera sé cómo va el juego, boy Polairods Studio What? Mira, tiene No, no, no lo salten, no lo salten No, pues que no es fácil Tiene lore esa chingadera Nosotros Yo estoy grabando, yo estoy grabando Yo estoy platicando con él Tras había una entidad, wey La cámara con que se activaba ¿Por qué se ha tirado, wey? No, con H Amigo, ya se duelen a todos No pueden revivir Podemos reiniciar Ah, mira, aquí está la cámara A ver, vamos a hacer reportaje Ahí viene, no, es GG Sí, sí, papá Ay, maldita sea Todo por burranos de lemas tirados en el suelo Ok, 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 ya estamos de vuelta Cállate Hay que encontrar la salida Así que empecemos de una vez, wey A la perga, qué fue eso Vamos a caer, animales Muévanse Se recolectan estos No se recolectan Sí, yo lo No me la voy a, hermano Encuentra la salida Corre, 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 está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Corranse, corranse, corranse Conche, pueden correr, eh Otra, no, Toño No, no, no vamos a reiniciar por Toño Ok, las fechas Estoy buscando, estoy buscando Las fechas, eh Soy el único que está cocinando, wey Ay, estamos en el void, wey Y le encontré al Toño tirado Ay, cabrón, me sustento Esperen, estoy encontrando muchas fechas, eh Ya encontré la salida, ya encontré la salida Ya encontré la salida ¿Qué pasó? Ya, ya, ya Encontré la salida, encontré la salida ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues, en el día de hoy Estamos en la casa de Toño Las alcantarías, no, wey No sé quién nos depara el destino ¿Tú qué crees que nos depara en esa? No lo sé, ya me cagué Ya me cagué Nos, seguimos reportando Sigan viendo, sigan viendo No, estás en el baño Ay, no ¿Qué? Actualiza, actualiza ¿Dónde estamos? Este, pues, ahorita estamos En el baño No, wey Emma, ¿qué tienes que decir al respecto? Estamos en los pool rooms, señores Es el piso número 7 de los back rooms Ah, ahí viene, ahí viene Se viene, se viene, se viene Corrase todos Presiona D para rotar Encontré una luz roja aquí Ah, sí, cuando esté en verde Ya se puede, ya se puede accionar el botón Esta es la salida en todo Con uno que lo pase ya podemos Ay, qué es eso, wey Ay, qué susto, wey Ahí está el monstruo Ahí está el monstruo, mi amigo Es el hentai, wey Es el hentai Oh, mira Está el jairo, está el jairo Mira Está el lema, está el lema Aquí, para el contenido, señores Mira lo que encontré Es muy interesante Uh, qué es eso Uh, qué es eso Ah, what the fuck Creo que Toño sería mal micrófono Toño, mutate Ya encontré una válvula Ok, voy al botón a ver si ya está en verde Pero ponla Ya, ya, ya está, ya voy yo Ya voy a pasar Ah, no, tenemos que pasar a todos Vengan a la puerta Ya, vengan Toño, mutate Alan, se lo dices tú, se lo digo yo Toño, tu micrófono está todo jodido A ver, mutate Mutate unos 5 minutos A ver Ay, se metió un vagabundo en el cuadro Se paren del destino ¿Qué fue eso? Yo me voy a meter mejor Ahora sí se me explica bien No, mutate No, no, tienen que saltar, wey Y tienen, tenemos que nadar Porque sí nos podemos morir, wey Ya, ya salí, wey Mira, se ve bien chistoso Cómo salen Bueno, ya va ¿Me morí? Toño está ahí parado Nada más, wey A ver Estoy muerto, wey Está todo tieso, wey Ok, ya Yo salto, wey Me lleva el pincho Dice Hay un chico, no sé qué dice, wey Toño, mutate No entiendes Tu audio se escucha de la chingada Nos escuchamos a nosotros mismos Mutate Mira, mira, mira A la vez hay gente ahí, wey Miniatura, miniatura Miniatura, miniatura A ver, a ver Hay que hacer partidos Estamos en los departamentos No, no salten No salten Es infonavit, wey Miren, no vayan a hacer esto, eh ¿Qué pedo? Ah, ya sé cuál es Por si no lo sabían No hay que movernos cuando se aparezcan y hacer ruido Oigan, creo que ya sé qué es Cuando aparezcan no hay que movernos Sí, aquí está la nota No puede ver, pero sí escucharnos Ahí viene Ahí viene Yo creo que hay que encontrar una llave O algo así Aquí dice Hay que encontrar una No te muevas No te muevas No te muevas Oye, ¿y la llave dónde se mete? Ah, en esa entrada Supongo hay tres candados ahí Ok, ya Nos faltan dos candados, mamá Ah, lo que puede hacer tú Es atraerlo para que nosotros Busquemos la llave Es que nosotros tenemos que abrir cajones Y hacemos Encontrar la segunda llave A ver Dame chance para quitar el candado Ahí está Estoy revisando Dejen de hacer ruido Dejen de hacer ruido Dejen de hacer ruido Oye, ¿por qué no me avisaron Que no lo tenían allá? No Me morí Me morí, me morí Encontré la llave Ahí está Está hasta allá Esa reja de allá Solo falta la llave Así que vayan yendo a la reja A la entrada ¿Cómo se pone la llave? Dale click al candado Entra lentamente Ahora hay que buscar Creo que palancas Y también nos está persiguiendo Esa huevada Ok, presionado uno Ya dos botones presionados ¿No saben cuántos son? ¿De qué? Sí Toño, se está escuchando tu maltrato Y ya pude pasar Ya tienes el botón Encontré otro botón Encontré otro botón Encontré una bola de simulación El emma está carriando El emma ahorita mismo está carriando Ya Sonó algo No se ha abierto nada En esta zona No, pero la puerta de this way Ya está abierta Voy a ver la puerta No, está acá No corres Ya está abierta la puerta Ya está abierta la puerta Pues vamos entonces Hola Ya voy Ya voy Momento patrocinado por Duracell Dura Duracell Dura cada vez más Dura más que yo En una chaqueta Dura más que no Aquí esperando al emma Camino el emma Vamos, nos bajen, bajen A la bestia Siento que estamos haciendo buques ¿No sienten? A ver, baja más Ah no, ahí, ahí Aquí está la salida Mira una bola Me voy Mira aquí está la salida Vamos a salir de la simulación Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Toño, revive Nice Ya volví Ya volví Oye, ¿por qué? Ya no sé Ya no revivió Ya me voy Los muertos no hablan Los muertos no hablan Nosotros sabemos el tutorial Creo que aquí no hay No hay No hay entidad Mi primo, güey Mi primo ya le estaba El mapa del Robux El Tony ya se perdió, güey Se perdió en los backrooms Se perdió en el... Ya salimos Entonces no hay que tener luz A ver, no entiende la nota, güey What is that in the dark? El dibujo tiene la linterna Así que creo que hay que apagarlo No sé Ok, que lo pueda pasar Lo pase, eh Yo ya me adelanté Acuérdense que es un camiaformas Puede tener la forma De cualquiera de los dos De todos, de hecho Y se tronó mal Dime que... Eres tú, ¿verdad? No, yo estoy con el coño Ahí está el camiaformas El camiaformas El camia... Jair es de ti Vale, vale Viene por mí Viene por mí Cabrón, se robó mi skin Vámonos A mí no Apaguen las luces A ver, voy a hacer la prueba De apagar las luces Sí, se quedó quieto A ver O no O no O no Creo que ya se había encontrado En la salida, eh Me metí así Bien, bien De una cueva así Bien apuetadita Entonces, a ver ¿Cómo vas, George? No sé dónde es Creo que... Encontré una luz morada Encontré una luz morada Eh, creo que encontré Encontré la salida No tiene ni idea Hasta dónde me metí Era un laberinto Ya se... Ya se... Corran, corran Ustedes corran No quiero ver A la bestia Toño, corre No se quedes atrás Y no le pasaba Me morí Todos se murieron ¿Y quién ganó? Sí, yo ya me morí Pero me quedo una vida a mí Sí ¿Neta? Estoy de vuelta No, curran Dale, 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 dale No, 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 no No Oh, fuck Izquierda ¿Derecha? 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 ¿Me equivoqué? Si no tengo stamina, me voy a marear No veo nada, no veo nada A la vez es interminable esto No escucho nada por la música Ya, ya me morí Me morí, me morí, me morí Me morí, me morí, me morí Ahí está la puerta creo No, 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 no me trabé Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me estamina, ay, me... Ay, me estamina ¿Cómo que? ¿Qué es esto? No, 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 no Y el cruz termina Ay, la salida ¡La salida! ¡Aaah! Lo puse Lo logró Lo logró Lo logró Dios mío ¿Y así termina? ¿Quién sabe, güey? Me puse bien nervioso Porque acá ahora me estaba trabando Ay... ¿Quién sigue vivo? No me das que nada más yo Nooo, todavía no termina Todavía no termina, Tilines Pues hasta aquí llegamos, señores Este... Esta es mi exposición final Nada más estamos vivos nosotros, güey Venimos A ver, Jairo, ¿qué tienes que decir? Desde el más allá Ya nada ya más Ya nada ya más Bueno, chavales, si les gustó el video Recuerden que pueden dar un like Y suscribirse Para traer a la nueva crew de vuelta ¿Cómo los llamamos? Se me olvidó Los chavoits Bueno, sin nada más que sí Me despido Me despido Chau Bye Subtitulado por Jairo Subtitulado por Jairo Subtitulado por Jairo Gracias por ver el video.